Hola, ¿qué tal? Mira, os voy a dar un consejo para las que ya tenemos una cierta edad Un consejo que me parece a mí que es importante Hace poco me compré, no sé si veis aquí, Aquilea Aquilea Artinova Vale, lleva colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y magnesio A ver, articulaciones, huesos, músculos y piel Es un complemento alimenticio Que yo creo que para las que ya tenemos una cierta edad Y tenemos problemas precisamente con huesos, articulaciones Para la piel tampoco nos viene mal Una ayuda de ácido hialurónico y de colágeno Yo creo que es un complemento fundamental Que lo debemos incluir cada día Es una vez al día solo Lo debemos incluir cada día en nuestra dieta habitual Se toma, cogeis un vaso de agua o de zumo Ponéis un cacito o medio cacito Depende si os gusta más fuerte o menos fuerte Se aconseja un cacito, yo me pongo medio En un vaso de agua Hace un gustito a limón buenísimo Buenísimo, buenísimo O sea que te lo tomas súper a gusto Y bueno, yo creo que esto Ya os digo, es fundamental Artinova, aquí lo veis Ácido hialurónico, colágeno, magnesio y vitamina C Es fundamental cuando ya llegamos a una edad Empezarnos a cuidar un poco Las articulaciones, los huesos y la piel también es fundamental Bueno, pues nada Este es mi consejo para las que ya tenemos a partir de 50 Pues un consejo me parece a mí que muy bueno Y que nos va a ayudar a estar muchísimo mejor Venga, muchísimas gracias y hasta pronto Adiós